Presten mucha atención, sobre todo si suelen conducir por las calles de Asunción, porque la municipalidad acaba de anunciar que desde el próximo lunes, sería desde el lunes de Pascuas, van a eliminar cinco giros a la izquierda y ante este anuncio ya se dieron reacciones, tanto positivas como negativas. Emílce Aponte, explicarnos por favor en qué consiste este proyecto, si se va a implementar de manera directa o de manera gradual, y sobre todo, ¿cuáles son los giros que se van a eliminar? Empecemos por el tramo de mayor circulación. Bruno Bullari a la altura de Eusebio Ayala, ese giro a la izquierda va a estar prohibido, una cuadra antes o una cuadra después, el conductor podrá adoptar esa alternativa para retomar Eusebio Ayala. Es un cruce significativo en términos de movilización vehicular, como otros que se van a ir aplicando de manera gradual. Al igual que Guyari y Fernando de la Mora, otro cruce Brasilia-Mariscal López, y así sucesivamente como lo que es justamente ese cruce entre Poyani, bueno, es una zona, por decirlo así, los encargados dicen que buscan de alguna manera acomodar, porque esos cruces lo que de alguna manera pretenden con esta eliminación de los giros a la izquierda es que se optimice la onda verde y que la circulación sea óptima en esos términos, que si bien van a ser unas vueltas más, los automovilistas van a reducir el tiempo de espera en estas vías de mayor movimiento vehicular. La aplicación de la eliminación de estos giros a la izquierda será de forma gradual, por citar dos puntos críticos donde todavía genera mucha controversia, el giro a la izquierda de la avenida Mariscal López, a la altura de justamente ese tramo con Brasilia. Eso todavía está sujeto a su aplicación. Esta mañana hablábamos justamente con el responsable del área de tránsito en lo que respecta a esa ingeniería vial que tienen que establecer, que de hecho se va a aplicar a partir del 10 de abril en adelante. Escuchemos. En todos los casos hay alternativas a la circulación, hay alternativas a las maniobras. Vuelvo a hacer la acotación para que no haya dudas. El problema es muchas veces que van a decir, no, muy largo es el trayecto que tengo que hacer. Pero estamos reemplazando un trayecto que en algunos casos van a considerar largo por un tiempo largo de espera. Porque hoy ese conductor está esperando varios minutos, porque varios ciclos de semáforo están pasando mientras va avanzando de a poco en la fila. En vez de estar avanzando de a poco en la fila, va a hacer una vuelta, aunque en algunos casos sea un poquito larga a criterio del conductor, va a ser en menor tiempo. Hay que enseñar con el ejemplo, dicen siempre Mabel, y por qué en este momento recordamos esto. Te escuchamos. Y por lo que estamos observando en imágenes, Sani, que tiene que ver con una zona bastante transitada, pero eso no es tan importante como la prohibición establecida por el reglamento de tránsito vigente, tanto para la ciudad de Asunción, que tiene su vigencia en la ordenanza número 479 del año 2010, que establece la prohibición del estacionamiento sobre las aceras y otros puntos. Pero ¿por qué hacemos hincapié en esto? Por lo que estamos observando en imágenes. Un vehículo de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción estacionado sobre la vereda. En este caso, sobre la avenida, la calle 25 de Mayo, casi México, en la vereda de la Plaza Uruguaya, para ubicarle mejor a los televidentes. No sabemos cuál es el motivo. Quiero creer que tuvo algún desperfecto, pero ni aún así. Quiero creer que por ahí estaba, digamos, cargando algún tipo de desperdicio. No se sabe nada. Lo cierto y lo concreto es que la ordenanza 479-2010 establece la prohibición. Queda totalmente prohibido estacionar sobre las aceras, plazas y parques. ¿Qué estaba haciendo este vehículo de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción? Repetimos, no lo sabemos. Teniendo en cuenta que hay mucha rigidez, el ser estricto por parte de la Dirección General de Tránsito y la Policía Municipal de Tránsito, hay que ver si se les puede multar o no, o qué explicaciones dan al respecto. Sí, ahí vemos también la vereda, Mabel, para destacar, ¿verdad? Porque un vehículo de ese porte, con ese peso, obviamente al subir a la vereda rompe, ¿verdad? Y quién va a arreglar eso y quién sabe cuándo. Es otro problema más. Y al director de tránsito, al señor Juan Villalba, que le encanta hacer escraches por las redes, ¿verdad? ¿Será que no sabe lo que hace su gente?